La muerte de cinco nicaragüenses debido a la violencia política en el país debe ser motivo de reflexión para la ciudadanía, asegura el politólogo Félix Maradiaga. Lo más importante es, y eso es lo que espero, aquellas personas que somos de fe, rogamos a Dios que la población nicaragüense que anhela democracia no caiga en la provocación. La violencia es el lenguaje de los brutos. El régimen sabe que es a ese terreno al que nos tiene que llevar. Nosotros estamos convencidos de que estas acciones de violencia tienen su raíz en las provocaciones del régimen. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco insistimos en que la salida tiene que ser a través de la ruta de la no violencia. El régimen comete un error gravísimo en el sentido que el pueblo nicaragüense es un pueblo bravo, es un pueblo dispuesto a luchar. No es por cobardía que el pueblo nicaragüense no ha escalado hacia otras medidas, es por la convicción de paz. Algo que ha pasado en Nicaragua históricamente ha sido de que luego de que la paciencia se ha agotado, se han tomado otras formas de lucha. Es admirable que bajo el liderazgo de los estudiantes universitarios, de los movimientos campesinos, de los movimientos sociales, de los ciudadanos autoconvocados, por primera vez tenemos una revolución cívica que no está armada. Pero la lucha no violenta no quiere decir que no tenga armas. No tiene armas de fuego, pero tiene armas cívicas. Y una de esas armas cívicas es la movilización, es la organización política, es la presión internacional y es también la fe. En el momento en que nosotros perdamos la fe de que hay una ruta, el régimen se fortalece. Señala que es necesario una investigación clara sobre los hechos a fin de que salga la verdad a luz. Los nicaragüenses merecemos conocer la verdad de lo que pasó en Masaya. Hay distintas versiones. A mí no me extrañaría para nada que la policía haga en Masaya lo que ya está haciendo desde hace muchos años en las zonas del norte de Nicaragua, en donde se ha presentado como delincuentes a ciudadanos nicaragüenses opositores y poco a poco han venido cayendo víctimas de la represión policial e incluso de la represión militar. Dicho lo anterior, queremos insistir que la violencia no es el camino. La violencia no es la salida. La ruta tiene que ser la desobediencia civil, la resistencia cívica ciudadana y la convicción de que este régimen ya está en cuenta regresiva, pero con la unidad de voluntades nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.